Muy lindo, ¿no? Haber tomado un lindo desafío en mi carrera. Sabía que iba a ser difícil, sabía que iba a ser complicado, de mucho trabajo. Pero hoy por hoy no me arrepiento de nada de la decisión que tomé. Y recuerdo el inicio complicado, por la lesión. Enseguida mentalizarme en que tenía un año para darle la vuelta. Me propuse eso, darle la vuelta y tratar de terminar el año lo mejor posible. Y se terminó de una forma increíble. Mi primer gol con Atlas, bueno, se hizo esperar un poquito por el tema de la lesión, el tema de la vuelta. Y bueno, qué mejor que con un centro de un amigo, ¿no? De José, en cancha de Necaxa. Fue un centro donde solamente tuve que empujar la pelota con un cabezazo. Cerca de clasificar a Liguilla y bueno, sirvió para un montón de cosas. Fue muy especial el que le hice en esta portería a Tigres, en el repechaje. No éramos favoritos en esa llave. Tigres venía con todas las figuras que ha tenido siempre. Y un momento muy, muy lindo, muy emotivo. Recuerdo haber pasado por atrás de cerco festejando. Fue un gol que recuerdo mucho. Furs, 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 Furs llega para firmarla. Bueno, antes de empezar la tanda, Diego me confirma sin preguntarme de que iba a ser el quinto en patearlo. En todo momento supe dónde iba a patearlo. Eso me dejó muy tranquilo. Sabía dónde iba a patearlo y sabía que iba a ser gol. Sabía, lo presentía. Me acuerdo de Gadi Aguirre diciéndome, tú lo terminas, tú lo liquidas, tú vas a hacer el gol. Y también eso me transmitió mucha tranquilidad. Al momento que entra la pelota, recuerdo al árbitro diciéndome, no festejes hasta que no corrobore el penal. Y era imposible. Vi que lo terminó. Bueno, fue un abrazo allá con mi familia que estaba arriba y con mis compañeros muy emotivos. Creo que todavía no somos conscientes de lo que hemos logrado. Que ahí vamos a recordar los lindos momentos que pasábamos. Y lo emotivo que fue para muchísima gente. Y que hasta el día de hoy en la calle te sigue agradeciendo y te sigue pidiéndote una foto o lo que sea. Y se hace sentir mucho el cariño. También me sentía con mucha confianza de patearlo. Fue algo expectante, pero siempre me mantuve tranquilo y con confianza de dónde patearlo. Eso es la mayor seguridad que he conseguido. Y bueno, por suerte entró. Fue muy emotivo, salgo corriendo para el lado donde estaba mi familia arriba. Estaban mis papás. También fue un gol para ellos, que habían hecho todo el esfuerzo para venir, para disfrutarlo conmigo. Nada, significa más que nada la E de Emilia. Pero bueno, también tiene un significado doble porque somos tres en la familia. Ahora vamos a hacer cuatro. Voy a tener que cambiarlo. Pero bueno, así es siempre todos los goles son dedicados para ella y nada. Perdón. Bueno, el zorrito se lo regalaron en un evento que tuvimos con el club. Y fue amor a primera vista también. No se despegaba del zorro. Fue una unión que estuvimos y que vamos a tener siempre con el club. Siempre voy a recordar el cariño, el amor de toda la gente. Siempre lo voy a llevar en mi corazón. Y el haberle dejado dos estrellas es muy lindo. Sí, bueno, se dio todo para tener un partido también despedida, digámoslo, entre comillas. Quiero agradecerles. Quiero darles un último aplauso. Recordar y llevarme ese momento de agradecimiento mutuo para siempre. Para toda mi vida. Y nada, espero verlos acá. Mostrarles a ellos que hemos sido muy felices aquí en Guadalajara. Agradecerles y decirle a la gente que confíen en lo que es su proceso. Toca despedirse, pero bueno, la marca, como te decía recién, de las dos estrellas va a ser y va a quedar para siempre. Entonces, y van a poder festejar prontamente algún campeonato. Y bueno, que lo disfruten también como hemos disfrutado nosotros. Gracias. 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 Gracias.